¡Suscríbete al canal! No se mancha la amistad por peleas innecesarias, el trabajo y la amistad No se mezcla, son primarias, son las reglas, entenderlo no es sencillo Esta es la primaria y tienes que entenderla, no se mezcla la amistad con dinero Esta es la segunda, no se habla a las espaldas lo que tenga que decir Dígalo de frente, mujer de la bandera, no se aceptan en el barrio Esta es la tercera, no se acepta lo que no es, si no tiene dinero, no sienta que lo tiene Berguero y pendejo, eso es lo único que tiene, culpas a la banda y eso viene en los genes Este es mi crew, esta es mi banda, y el que me la hace, ese me la paga Este es mi crew, este es mi banda, y el que me la hace, ese me la paga No se cambia la amistad por una linda fama, no se cambia la amistad, la haces y la pagas De que sirve el amor, de que sirve el dinero, de que sirve la amistad, de corazón guerrero En la cima mi trofeo, de tus sueños yo te bajo como si fuera amor feo, mi trofeo es tu envidia En la cima mi trofeo Mr. C De corazón guerrero 5-6 Entra al castillo y salvo a la princesa, mato al dragón Fuck you danger, como al capón, en la espalda propulsor, oro sólido pa' tumbarme ta cabrón Bestia del safari, en la cancha yo tal, y reparto lo masivo, lo que merezco yo recibo Chamarra de peluche y tenis un ozono, dos tragos de reyes, mi gargata yo entono 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Guerra lirical, en tu gloria no hay la tal Guerra lirical, mi escudo es de ganar Guerra lirical, en tu gloria no hay la tal Guerra lirical, mi escudo es de ganar Que en la calle he visto muchas peleas Y yo he ganado muchas de esas Como no se he perdido Dale fue el corro, mucho bla 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 Hay que en la calle y en la morro Mi consejo exato, calle sin carita Doble escopeta, mi fome del patente 35 miligramos, lírica mas fuerte Yo tengo el porte, tu que tienes nada He venido a la fiesta de tu funeral Yo soy mas ligero, ni en la calle de distrito Peleado sin careta, desde cacho grito Si te tratas mal, no esperes que vaya Que en tu funeral, la tierra es de tragar Lirica patente, dos puños de acero Borrado de lealtad, pa' mi compañero Títanes, títanes, títanes de acero Títanes, títanes, títanes de acero Me ovacionan y me aplauden Y tú dices bravo De estos veinte perros Yo soy el mas bravo Bravo, 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 bravo con Astros y universo, cinco, seis, dos Calle de arras, pete Tapida de titanes, abránse de allí Girante del trono, los diez de amistarse Bombas y tumbas, sal de caer ¿Quién es el que sabe invitarse? ¿Quién es el que sabe invitarse?